Muy buenas a todos, bueno tal y como estáis viendo, Modern Warfare 3, mapa de dome, dominio y bueno llevo la ACR con cargadores grandes y silenciador, carroñero, lineadura y tirador y bueno, las rachas de especialistas tal y como ya sabéis, ¿no? Bueno, como habéis visto en el título, pues bueno, os he puesto preguntas y respuestas y MOA con subs, ¿vale? Bueno, yo os voy a explicar un poquito pues todo, como tenemos prácticamente, bueno, lo que es la MOA son unos 4 minutitos y medio aproximadamente, pero luego me tiro prácticamente casi 2 minutos más que prácticamente no muero, me he hecho a matar, pues bueno, lo he dejado prácticamente hasta que me matan, ¿no? Bueno, una vez dejando eso, deciros que bueno, como habéis visto, pues MOA con subs y bueno, os explico todo un poquito, ¿no? Bueno, desde aquí primero puedes decir que estaba jugando con Mario, con Demisoner estaba jugando con Iván Real, estaba jugando con Mr. Kiku y bueno, estaba jugando con 2 chavalotes más que bueno, que eran amigos, no os recuerdo más si eran amigos de Mario o eran amigos de Iván, ahora mismo no os recuerdo bien, ¿no? Bueno, igualmente deciros, ¿vale? Total, bueno, es una partida que si luego vais a ver, ¿vale? Sobre todo lo que es más adelante, sobre todo al final os he puesto por más o menos cuando tenía el select dado, ¿vale? Y bueno, vais a ver que tenía lo que era de insignia de clan un más 300, ¿no? Total, que he estado pensando, mirando y digo, más 300, digo, esta MOA posiblemente sea de cuando tenía por casi llegando a los 400, ¿no? Llegaba a los 400, ¿no? Lo que eran suscriptores, amigos, ¿no? Hostia, y me he quedado así, digo, esta MOA, ¿cómo que no la tengo yo subida al canal? Digo, si prácticamente, como hasta la antigua, no recuerdo, es que imaginaros, y menos de 400 inscriptores, no sé ni el tiempo que podía tener esta MOA. Total, pues empezaba a mirar por el canal, empezaba a mirar por el canal, digo, tampoco voy a ser una MOA que esté repetida, ¿no? Total, empezaba a mirar, empezaba a mirar y que no la he visto por ningún lado, digo, pues, digo, pues, es que no la habré subido nunca. Bueno, total, bueno, voy a echar otro vistazo por si acaso, bueno, echar otro vistazo, pum, pum, ahí mirando, 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 tal que no la he visto por ningún lado. Pero, si de casualidad, ¿vale?, hay alguno que me dice, oye, que está repetida, pues, bueno, la miraré, pero es que en un principio jugaría que no la he subido, ¿no? Y, bueno, si contáis que tengo más de 100 MOA, pues, la verdad que también, pues, se hace un poquito difícil, ¿no?, el llegar a veces a controlar lo que es una partida y otra. Pues, tal, pues, así mirando por encima y otra, pues, he visto que, bueno, que hace prácticamente un año, ¿vale?, que hice lo que era un preguntas y respuestas, ¿no? Hostia, y me he quedado así un fenomeno, ya hace un año prácticamente que hice esos vídeos, bueno, y prácticamente muchísimos de vosotros, pues, ni lo sabrís, ¿no?, que hice un preguntas y respuestas hace casi un año, muchísimos no estaban ni suscritos al canal, ¿no? Entonces, pues, está pensando y digo, pues, mira, pues, vamos a aprovechar, ¿no?, vamos a aprovechar este vídeo y para que me dejéis, pues, bueno, pues, todo lo que se os ocurra. Incluso burradas también son permitidas. Podéis poner prácticamente todo el tipo de preguntas que queréis aquí en los comentarios, y, bueno, yo luego, pues, haré, pues, algún vídeo, pues, respondiendo las preguntas esas que vosotros me hacéis, ¿no? Yo creo que va a estar bastante entretenido, como pasó la otra vez, que os gustó bastante lo que fue la idea. Incluso me disteis tantas preguntas porque al final tuve que hacer prácticamente dos vídeos porque si no, pues, no iba a ser demasiado largo y al final opté por hacerlo por dos vídeos. Así que os lo digo y dejadme todo tipo de preguntas. Cuanto más preguntas me dejéis, pues, más vídeos podremos sacar de esto, posiblemente, pues, bueno, tampoco los voy a contestar todos los vídeos seguidos, ¿no? Pero, bueno, a lo mejor cada semana, a lo mejor, pues, digo, pues, mira, vamos a responder a unas fuentes de preguntas, vamos a hacer, y, bueno, vamos quitándolo, ¿no? Así que, bueno, también deciros que debajo de todos, todos mis vídeos, pues, tenéis en la descripción, tenéis mi Facebook, ¿vale? Si, bueno, si cualquier persona quiere preguntarme a través del Facebook, pues, puede hacerlo. Si quiere hacerlo a través del Twitter, pues, también a través del Twitter. Prácticamente os dejo libertad para todos, ¿no? Si me lo queréis dejar aquí en los comentarios, pues, perfecto, ¿no? Porque aquí prácticamente, pues, será todo más fácil de organizarme, ¿no? Tendré que mirar tanto ni que es Facebook, ni es Twitter, ni todo, ¿no? Pero, bueno, dejándolo ahí, porque yo creo que, espero que vuestra participación, pues, sea, sobre todo, masiva, que me preguntéis prácticamente, pues, de todo, ¿no? Igual que la otra vez, que ya os digo, ojalá sea como la otra vez que me disteis tantas preguntas, que tenía que hacer dos vídeos, la verdad, que fue, bueno, no me lo esperaba, ¿no? Así que yo espero, pues, que esta vez, pues, sea tres cuartos de lo mismo, ¿no? O sea, bastante parecido. Bueno, habiendo dicho eso, que prácticamente, bueno, como ya habéis visto, ya tengo lo que es la MOAP, y ahora, pues, ya prácticamente es que me tiro casi, casi hasta el final de la partida. Realmente, como habéis visto, una auténtica masacre, ¿no? Incluso esta partida, si no me termino, si no me equivoco, perdón, creo que termino al final un 57 a 8, podría haber sido tranquilamente una doble, ¿no? Porque si no recuerdo mal, al principio os he cortado lo que era al principio del vídeo y si no recuerdo mal, pues, posiblemente me hayan matado una racha bastante alta, ¿no? No sé si había sido de 16 o de 18, o incluso podría haber llegado incluso a una racha de 20. No lo sé, pero sé que habría sido una racha bastante alta, y, pero bueno, ya sabéis que no siempre sale, ¿no? No siempre que se busca la doble sale, hubiese estado bastante bien, ¿no? Una partida que sí que juegas con subs, que dices, hostia, pues mira, hubiese molado, ¿no? Hubiese salido la doble. Pero bueno, desde aquí, pues, bueno, como ya se está terminando el vídeo, recordaros que aprovechéis el cajón de comentarios para preguntar cualquier tipo de pregunta, que cuantas más me dejéis, pues, muchísimas mejor. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, como digo siempre, que lo votéis y lo comentéis. Nos vemos en el próximo. Chao.